hola a todos y bienvenido a otra entrega de las imágenes diarias de smash bros de la página de smash bros.com y de la página de mivers como saben yo explique la semana pasada en la página o durante esta semana que sakura dejó dicho en uno de los posts que ya no estaría posteando nada referente a los secretos del juego hasta que salga la versión norteamericana y que de por sí los de los post de los días ya debieron de terminar un asunto así pero que él entonces se va a dedicar a seguir posteando fotos hasta la entrega de la versión de wii y que lamentablemente para nosotros él solamente se va a dedicar entonces a postear lo que originalmente tenía en mente que era simplemente fotos graciosas o detalles que le guste espero que esta vez también sea algo que él decida cambiar y nos siga posteando información interesante pues entonces se le quitaría importancia a estos vídeos que son de informar más sin embargo si solamente nos va a estar mostrando fotos tontas o detalle como aquella foto donde luigi está agarrándose la nariz que no podemos olvidar es una de las más tontas que la posteado probablemente no tendremos nada que decir para entonces y nada vamos a iniciar con las imanes de esta semana con la del lunes en la foto del lunes en nos revela un nuevo modo llamado el modo conquista en la versión de 3ds en este modo este recolectará todas las victorias que se estén presentes en el modo global que baja como saben es una es la parte donde se va se ve el ranking de las personas tanto como por el jugador el personaje que se usa y las victorias que está tenido y por un determinado tiempo estos se van a elegir de manera de equipos y se escogerá un ganador según los según los rankings para poder participar de este modo tendrás que entrar al modo de pelear contra cualquiera en el modo online y entrarás al modo conquista y podrás saber si formas parte de aquel equipo que gana aparte sacrai nos explica el asunto de los baneos en esta en este modo donde él explica que si al si se ve que a propósito alguien está perdiendo para no sé que en qué afectaría esto para hacer que es que ganen en modo conquista entonces éste se baneará y no estará participando de ninguna manera para el modo conquista y también nos explica que la forma de ganar esto no es tanto jugando solo sino que acumular las mejores puntuaciones si juegas en equipo o asunto así porque el esfuerzo de jugar por ti solo no conseguirá los puntos suficientes o no te extra limites esto no lo deja dicho todo esto está en modo beta es interesante pues es como una forma de de tal vez saber qué región está jugando mejor si la área oriental si la occidental de bien dependiendo del equipo ganador o de las personas que estén ganando y eso es interesante por lo menos para entretenerse en cuanto a saber qué tan avanzado va el meta game del juego al menos la versión de 2 y 10 la foto del martes se acuerdan nos revela a otros enemigos en el modo de smash run y aquí podemos ver a ghastly un pokémon muy conocido de la primera generación y los fantamitas de de find me que uno pelea en el juego lamentablemente no le puso énfasis a la forma en que se pelean estos fantamitas en el juego pues recuerden que o si lo han jugado es un jueguito gratis que trae el 3ds donde puedes enfrentarte hasta para conseguir gorritos y otros detalles desbloqueables para la mi plaza y para configurar tu mío obviamente entonces el el asunto es que sacura explica que el fantasma ghastly de pokémon no será afectado por ataques físicos sino que tendrás que dispararle con ataques especiales o ítems y eso se mantiene muy lógico pero en el caso del fantasmita lo único que le agregó fue que lamentablemente a él tú no le podrás dar y si ellos vienen en equipo no podrás darle a ghastly hasta eliminar el fantasma so él explica que para poder quitar el fantasma de del mí de find me ganarle es con agarres aquí vemos como el fantasma está suspendido en el aire eso como vas a agarrarlo ahí pero explica que él también el movimiento de dedica donde para adelante la ve el cual está en esta foto que se engancha a los oponentes les le funciona contra el fantasma sobre esos ataques que se enganchan de las personas también tendrán funcionamiento contra este fantasmita probablemente si te deslizas debajo de la pantalla ellos te siguen a te caen atrás y bajarán a tu mismo nivel de espacio para poder agarrarlo porque de todo modo sería así si te colocas del otro lado podrías matar a ghastly sobre este sería el efecto que hay esto es agregando la diversidad también a smash run con más oponentes más enemigos que encontrarse en el camino todo eso está bien la foto del miércoles sakura y nos muestra el modo de especie de minijuego que existe por hacer street pass que saben que es cuando vas caminando con tu 3ds encendido en modo slip o lo que sea y tienes un juego específico este recolectará data de los diferentes juegos que vayas pasando por y implementarán unos juegos o minijuegos o detalles en cada juego en el caso de smash se colocará este estilo de batalla que parece de beyblade o de bolitas que van chocando o algo no se ha visto movimiento del juego pero si vemos estas imágenes como también creo que lo vimos en los comerciales de smash 3ds son nada sakura explica lo único que nos dice es que al momento de jugar este modo si has encontrado más personas a la vez que solamente una o dos el premio será mucho más grande como siempre mientras más mejor son es solamente otro detallito para agregar cómo conseguir puntos seguramente y pieza costumizable oro en el juego para la cuarta imagen de la semana sakura nos explica que él ha simplificado el modo de cómo se ven los récords en smash es mucho más fácil de ver simplemente estas gráficas presentes por diagramas y te presenta quién es el que ha hecho más que yo más false eso siempre lo hemos visto pero puedes verlo tanto con tu propio juego como se puede ver en los matches que han habido los locales o el online completo e incluso ver quiénes son los que están jugando mejor en el smash one o el personaje que mejor lo está haciendo para estos juegos y eso está bien mientras más simple mejor verdad seguro que tendrá incluso mejor maniobrolidad por el touch screen que tiene la parte inferior del 3ds y obviamente la del wii u para cuando salga con el gamepad y nada para culminar la semana por lo menos en un largo rato por fin vemos otra imagen de smash brothers para el wii u el cual nos muestra el escenario de castle sage que es una entrega es un escenario no tan retro porque ese es uno de los que regresan de brawl y lo de brawl todavía podrían decirse que no son del todo retro pero si es de un juego pasado y podremos disfrutarlo en la entrega de wii u el escenario se mantiene al parecer igual transiste transitando eso entre sus diferentes áreas como sakura nos termina explicando que este escenario así como el del coliseo no se mantienen simplemente como especialmente exclusivo para los juegos de la saga de fire emblem tal vez con esto quiere decir que no totalmente se ven de esta manera o que no todos los juegos de fire emblem poseen estos escenarios pero igual aquí están es la manera de aplicar diversidad al juego de fire emblem pues como saben es simplemente un voy para allá rpg y no tienes esta maniobrolidad de pelear en un escenario de esta manera so está costumizado para poder jugarse en smash brothers y este escenario era uno de mis favoritos en la versión de brawl principalmente por la música pero entonces ahora lo tenemos en la entrega de wii u tal vez le ponga unas nuevas piezas musicales de fire emblem awakening así como de las buenas que hubo en brawl y nada así culminamos estas imágenes no hay información nueva de otros detalles pero para eso pueden estar viendo mis vídeos si se lo han perdido que hablan de leaks informaciones y rumores y etcétera de smash durante la semana que he estado recolectando y posteando para ustedes y nada como siempre cuídense mucho happy gaming y happy smashing